Hoy, sí, la nueva ministra ya está jodiéndome, ella no sabe de clase hoy. Tú, tú eres el patrón, pero patrón del mal, no me das aumento y me quitas el pan, pobres de mis hijos ya me dio fecito. Tú, tú me explotas más arriba de lo normal, tú con la excelencia ya me pides más, quisiera invitarte a un tramo de cianuro, mamparío. Aumentico, quiero que me des pronto mi aumentico, de mis comisiones tú ya habrás oído, para que lo sepa yo me dignifico. Aumentico, en salud también quiero un aumentico, que las citas sí me las den bien prontico, que hacen mi familia todos muy felitos. Quiero que le hagas el pregreso subjentico, que le digas a Colombia, no hay lugar rapidito. Que te va a engañar diciendo que no hay recursito, que te va a engañar los pendejitos, cuando se lo hace un jueguito. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Cuando nos obligas, hacemos protestas Vives la malicia con aire de grandeza Vamos protestando, gritico, gritico Sánchez, qué belleza, nos da por la cabeza Pero pa' derrotarlo hay desobediencia Aún me limpico Quiero que me desfrute a mí, Aún me quico Ya no es bendición, no hay duda, habrás oído Para que no sepa yo me dignifico Aún me limpico En salud, también quiero una o me un pico Y en la cita sí me la den bien prontito Y así en la familia todo el montanito Y me quiere darse el triego y eso es urgente Quiero que me digas a Colonia La realidad rapidito Deja de ganar diciendo que no hay recursito Deja de ganar perfecto Conocemos tu buenito ¡O neto, estés, qué es lo oscuro! La realidad potentitista Conocemos tu buenito Y hoy se firma jefecito Para concordar a nuestro trabajito Ya que estemos todos contentos comienzo Parito, parito, chistarse, manito, vamos protestando, gritito, gritito, cuando nos obligas hacemos protesta, con aire de grandeza. ¿Me han parido los dos? Gracias por ver el video.